Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf Sergio, bienvenidos a mi canal de juegos de Dragon Ball. El día de hoy hablaremos de las nuevas actualizaciones y DLCs de pago de Dragon Ball Xenoverse 2. Muchos de ustedes me han estado preguntando qué se dijo, así que en este video te voy a explicar todo lo que dijeron de Dragon Ball Xenoverse 2 y las mejoras que vienen. Pero antes quiero decirte que apoyes suscribiéndote al canal y dejando tu me gusta si te gusta el contenido. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos de juegos de Dragon Ball. Vienen muchas cosas para el canal, viene mucho contenido y el video que voy a subir mañana va a estar muy bueno. Pero antes también quiero recomendarte mi página de Facebook que está aquí abajo en la descripción. Sígueme en mi página de Facebook, ahí subo memes a diario. Sígueme y además que hacemos dinámicas para mandarle saludos a toda la gente que me sigue. En mi página de Facebook, así que enlace en la descripción, dale like a la página de Facebook. Y sígueme en Twitter para enterarte de repente de más noticias. También está el enlace en la descripción. Bueno, muchos de ustedes no pudieron ver el evento donde transmitieron, pues, el torneo de Dragon Ball FighterZ. Es que ganó el Cazuelas, un buen competidor, sin duda alguna, sabíamos que era el mejor. Pero no sabíamos que iba a ganar porque ese torneo estuvo muy reñido. En ese torneo, a pesar de ser tan largo, se habló de Dragon Ball Xenoverse 2. Y claro está que no entendíamos muy bien lo que decían, porque primero que nada, hablaban en japonés. Pero hoy te tengo ya traducido todo lo que se dijo y también te voy a explicar unas cuantas cosas sobre todo lo que se dijo. Pongan mucha atención para que entiendan. El gran torneo de Dragon Ball FighterZ, patrocinado por Red Bull, está sirviendo de santuario para las novedades del universo de Dragon Ball dentro del sector de los videojuegos. De este modo, si ya hemos recibido noticias de Dragon Ball FighterZ y del tan esperado Project Z, obviamente tendríamos noticias de Dragon Ball Xenoverse 2, uno de los lanzamientos más importantes de Bandai Namco en los últimos años. Y el primer paso fue confirmar que dicho lanzamiento contará con nuevos DLC para este presente 2019. El productor Masayuki Hirano tomó el escenario para dejarnos con las siguientes novedades al respecto de Dragon Ball Xenoverse 2. Para aquellos que quieren aún más contenido para Dragon Ball Xenoverse 2, recibirá nuevos DLC en 2019. Bandai Namco está preparando nuevos jefes en las raids y más contenido a nivel multijugador cooperativo. Los desarrolladores desean expandir aún más la base de usuarios de Dragon Ball Xenoverse 2, motivo por el cual también están pensando en nuevos elementos que puedan atraer todavía a mayor público. El modo foto es uno de los puntos más discutidos en las últimas semanas, se encuentra ya en las fases finales de desarrollo, por lo que al menos que se produzca un imprevisto, este debería estar disponible muy pronto. Por el momento no han entrado en más detalles o qué van a hacer las raids o qué van a incorporar más adelante, con qué planean atraer a la gente. Y no es por ser mala onda con el productor, pero literalmente fue una gran decepción. Primero que nada, no puedes llegar anunciando más DLC de pago sin mostrar nada y sin agregar algo que va a atraer a la gente. Está bien, entiendo perfectamente que digas que vas a agregar algo para atraer a más público. Bien, me interesa, pero no dieron nada de información al respecto. Literalmente nos dijeron, vamos a agregar algo para que más gente juegue Dragon Ball Xenoverse 2. Oiga, pero qué, vamos a agregar algo para que más gente juegue Xenoverse 2. O sea, literalmente no nos dijo qué van a agregar. Y más DLC de pago. Hice un video completo de esto, debería estar en las anotaciones de este video o al final aparecen cuatro videos. Alguno de esos será el video donde yo hablo de lo que realmente necesita Xenoverse 2. Y lo primero que dije es que lo último que necesita Xenoverse 2 es más DLC de pago. Es que de verdad ya se pasaron, esto ya es un abuso. Ya literalmente están sobreexplotando un juego que no merece llamarse Xenoverse 2. Debería llamarse Xenoverse 1.5. Porque de 2 no tiene nada. Mi queja principal con Dragon Ball Xenoverse 2 es que es prácticamente Xenoverse 1 con unas cuantas mejoras. Mi fastidio más grande es que la personalización de, pues, avatares no mejoró nada. No agregaron nada. Del 1 al 2 no agregaron nada. Si acaso 1 o 2 peinados y ya. Y eso me molestó lo suficiente como para quejarme todo el tiempo de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero no es solo eso. La mitad del modo historia o más es la historia de Xenoverse 1. La mitad de las misiones secundarias son de Xenoverse 1. No sé si las raids también vayan a ser de Xenoverse 1. Eso no estoy seguro. Creo que no había raids en Xenoverse 1. Pero bueno, estoy molesto. Claro está. Porque yo quería un juego evolucionado. Xenoverse 1 me pareció una maravilla. Pero yo sabía perfectamente que tenía cosas que corregir. Empezando con los gráficos que son exactamente igual en Xenoverse 2. Y eso que Xenoverse 1 estaba en PlayStation 3. No puede ser, no puede ser, en serio. No puede ser que no hayan mejorado los gráficos. Eso me molestó mucho. Por eso me quejo. No es un mal juego. Es entretenido y hay muchas cosas que hacer. Pero no merece llamarse Xenoverse 2. Ese juego debió haber sido un DLC de Xenoverse 1. Y si quiere que dejemos de decir eso. Los que nos quejamos del juego. Pues agrega algo que nos haga cambiar de opinión. No lo ha hecho. Fue un buen punto agregar el modo héroes de Coliseo. Pero no tiene nada que ver con el juego. Y lo que nos interesa a los fans de Dragon Ball Xenoverse 2. Es que mejore el juego. Que sea algo que utilicemos. No algo que no tenga nada que ver con el juego. Aunque es una muy buena adición. No mejoró nada. Literalmente tenemos que mejorar la personalización de avatares. Tiene que haber al menos algo que nos divierta. Por ejemplo un editor de misiones. Que nos permita crear nuestras propias misiones secundarias. Eso sería tremendo. Y eso abriría muchas puertas. Y sería mucho más entretenido. Agregar transformaciones que la gente pide. Es muy tedioso tener que transformarte en Super Saiyajin fase 3. O en Blue. O en otra cosa. Literalmente es fastidioso. No puede haber una transformación que abarque desde el Super Saiyajin. Hasta el Super Saiyajin Blue. Incluyendo la fase Dios. Que no sé por qué demonios se la saltan. A la gente le gusta eso. Agrégalo. Agrega cosas para que la gente se entretenga. Parece ser que lo va a hacer. Aquí dice claramente. Vamos a agregar más raids. La verdad creo que las raids son una de las cosas más entretenidas de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero creo que debería de agregar un incentivo para que la gente los jugara. ¿Ok? Eso también debería ser. Y además de eso. De las raids. Dicen que van a agregar algo para atraer a más personas. Me gustaría saber que. Pero no lo dijeron. O sea. No puedo decir que va a ser algo muy bueno. Porque no lo dijeron. Si esto me lo dijera Dragon Ball Fighters. Yo dijera. Van a agregar algo épico. ¿Por qué? Porque Dragon Ball Fighters me tiene acostumbrado a darme buenas noticias y buen contenido. ¿Ok? Si me lo dijeran juegos que yo confío en ellos. Bueno. Yo sé que va a ser algo bueno. Pero me lo dice Xenoverse 2. Que agregó un modo historia nuevo que me durmió. ¿Ok? Y ese modo historia donde sale el hijo de Mireito. No sé que sea ese sujeto. No me acuerdo cómo se llama ahorita y no pienso recordarlo. Me dormí en ese modo historia. Agregó los compañeros. Y no se transforman nunca los compañeros. Y no puedes escoger los transformados. No sirven de nada los compañeros. Son inútiles de momento. Mientras no puedan transformarse. Los compañeros para mí son una estupidez. ¿Ok? Podrían haber utilizado algo bien. Hacer que pudieras subir de nivel a los compañeros. Pero no. Es nada más los agregamos. No tienen mucho uso que digamos. Pero bueno. Ahí están. Por eso es que yo no confío en Xenoverse 2. Pero. Ojalá que agreguen algo. Que me guste. Y que les guste a ustedes. Como sea. Yo hubiera preferido. Y creo que la gran mayoría de los fans de Xenoverse. Hubieran preferido un Xenoverse 3. Yo se los advertí hace mucho. Conformarse con Xenoverse 2. Es malo. Es malo. Porque entonces no van a sacar nunca Xenoverse 3. Y creo que hicieron lo peor. Al opinar y defender a capa y espada Xenoverse 2. Cuando está claro que tiene muchos errores. Que nunca se corrigieron. Ejemplo. El online. El online competitivo. O sea que peleas contra otro sujeto. Es terrible. No voy a hablar del cooperativo. Porque el online cooperativo. No se nota tanto. Pero cuando estás peleando contra otro sujeto. Es horrible. El online de Xenoverse 2. No es bueno. Y si crees que es bueno. Es porque literalmente no sabes distinguir. Entre si eres un muy buen jugador. O una basura. ¿Ok? Probablemente eres una basura jugando. Y no te das cuenta. De que eso para competitivo no sirve. ¿Por qué crees que no existe? Ningún torneo de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Por qué crees que si hay The Fighters. Pero de Xenoverse 2 no existe? Por alguna razón será ¿verdad? Por alguna razón. Así que no. No estoy de acuerdo. Con que agreguen más DLC de pago. Hasta que agreguen algo gratuito. Que deje de hacer que Xenoverse 2. Sea el FIFA de los Dragon Ball. Que agregan unas cuantas cositas. Apenas si se notan las modificaciones. Y te lo venden como un juego nuevo. Esa es mi principal molestia con el juego. El modo foto. ¿Qué opino de él? Creo que fue innecesario. O sea. Había otras cosas en las cuales. Puedes trabajar antes que en un modo foto. No pueden venir a tratar de decirme. Que va a ser lo más espectacular. Cuando literalmente. Hay otras cosas mucho más importantes. Que el modo foto. Digo. Probablemente a ti te guste. Y creo que va a haber muchos. Que lo van a utilizar. Pero en serio. ¿Crees que Xenoverse 2. Va a mejorar mucho. Con un modo foto. Hay tantas cosas. Que se pueden agregar. Puedes agregar más eventos. En Conton City. Más misiones. En lugar de agregar. Esas misiones estúpidas. Del modo héroes de Coliseo. Hubiera sido mejor. Invertir ese tiempo. En agregar misiones. De los patrulleros del tiempo. Había unas muy divertidas. En las cuales te enfrentabas. Con ciertos patrulleros del tiempo. Y eso era muy divertido. Yo creo que si invirtieran su tiempo. En lugar de meter. Historias estúpidas. Meter historias de patrulleros del tiempo. Tienen un creador completo. De patrulleros del tiempo. Puedes hacer de todas las razas. Puedes crearte un montón de personajes. Y hacerlo divertido. Eso hubieran hecho. Eso hubieran hecho. Y no sé por qué no lo han hecho. Háganlo. Y decidan ya de una vez por todas. Dejar que podamos escoger el personaje. Que nosotros queramos. Con la transformación que queremos. Si yo quiero jugar con Gohan. Super Saiyajin fase 2. Desde el inicio. Gohan el que ya es grande. Desde el inicio. ¿Por qué no me lo permites? ¿Por qué no me permites escoger que mi rival. Este transformado ya desde el principio. En Super Saiyajin fase 3. ¿Por qué no me permites dejar. Que mi compañero. Mi compañero ese que agregaron. Por si todavía no conoces. Ah puedes tener un compañero. ¿Por qué no permites que ese compañero. Llegue transformado. O que se transforme al menos. En algún punto de la batalla. ¿Por qué? Un sistema muy bueno sería lo siguiente. Para mí. Créanme que si yo estuviera encargado de Xenoverse. Agregaría un montón de estupideces. Que para mí son divertidas. Ejemplo. Que estoy peleando contra alguien. Supongamos. Una pelea offline. Obviamente fuera de línea. En el cual estoy peleando. Yo soy Vegeta. Y mi enemigo es Goku. Bien. Empezamos peleando en estado base. Ambos. Peleamos. 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 Y en algún punto. De el daño que le haga. Supongamos que cuando le quede muy poquita barra de energía. O cuando le vacíe toda la barra de energía. Él decida transformarse. Y recuperar la barra de energía que tenía. Además de hacerse mucho más poderoso. Y quitarme mucho más. Y para poder contrarrestar yo eso. Sería obviamente que yo me transformara también. Esos detalles me gustaría a mí. Eso lo pueden hacer con un editor de misiones secundarias. Eso se puede hacer con un editor de misiones secundarias. Porque lo vemos. Vemos que si tú quieres. Enfrentarte en algún punto de. No sé. Derrotas a Freezer. En las misiones secundarias que ya existen. Derrotas a Freezer. Y se convierte en Golden Freezer. Cuando llega a cierto punto. Te da un diálogo. Y luego se convierte en Golden Freezer. ¿Por qué no dejarnos hacer misiones secundarias a nosotros? Si yo quiero enfrentarme. No sé. Estoy enfrentándome. A 17. Y cuando soy Picoro. Y de repente llega Cell. Recrear ese momento. Y que Cell. Cuando absorba Picoro. Se transforma en su segunda forma. Ah. Pero no está en Xenoverse 2. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo creyeron lo suficientemente importante. Eso hubiera aportado más a la historia que agregar a Champa y a Vados. ¿De qué sirve Champa y Vados en Xenoverse 2? ¿Qué aportan a la historia? ¿Alguna escena donde Champa y Vados peleen? ¿Verdad que no? ¿Entonces por qué los agregaron? ¿Alguien los pidió? ¿No? ¿Verdad? Esas cosas debería de tenerlas en cuenta Xenoverse 2. Que no hacen los mejores personajes. No son la mejor calidad de personajes. Pues agrega más. Agrega aunque sea avatares. Así en misiones secundarias. Misiones de Conton City. Haz que Conton City se sienta con vida. Dale un uso al Xenny. El Xenny no tiene ningún uso. Yo tengo millones de Xenny ahí en el juego. Y no me sirven de nada. Ya me compré todo. Y hay eventos. Lo que me parece ridículo. Que haya eventos. Que duplican el Xenny. Que te dan. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea. No haces eventos que dupliquen las medallas TP prácticamente nunca. Pero del Xenny sí. ¿Y para qué sirve el Xenny? Ya que compras todo. Ya no hay nada que comprar. Ya no hay esa utilización. Yo voy a hacer un video muy pronto. De mi visión de Xenoverse 3. Como debería ser. Un juego perfecto de Dragon Ball para mí. Se viene un muy buen video. Creo que también estoy. Estoy viendo hacer un video más. Del nuevo juego de Dragon Ball. Que viene una muy buena noticia. Del nuevo juego de Dragon Ball. Que a lo mejor no te esperas. La voy a subir mañana. Y creo que eso hará que a mucha gente le guste. El nuevo juego de Dragon Ball. Creo. Creo que es casi asegurado. Pero. La verdad es que muchos de ustedes simplemente se conformaron. Yo se los advertí hace tanto tiempo. Y me da tanta risa que yo les dije muy claramente. No alaben tanto a Xenoverse 2. No le aplaudan por los errores que ha tenido. No le aplaudan que Xenoverse 2 sea solo un Xenoverse 1. Con unas cuantas mejoras. Exíjanle que mejoren las cosas. O nunca van a sacar un Xenoverse 3. Porque están cómodos. Mientras hay mucha gente comprándoles medallas TPI. Y los DLC de pago. Y todo eso. Que como ya lo dije yo. Y lo dijo incluso Rhyme Style. Que es un youtuber. Que trabaja para Bandai Namco. Que va y presenta los nuevos DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. El mismo. A pesar de que se diría que él. Debería de estar. Pues. Siendo un lambiscón. Un lamebotas. No lo es. Y dejó muy claro. El último. Pues. Comentario que hizo al respecto. Fue. Después de enterarse de esta. Noticia de que habrá más DLC de pago. Dijo claramente las cosas. ¿De qué sirve agregar más DLC de pago? Con 8 DLC que tuvimos. No mejoraron las cosas. Tienen que mejorar las cosas. No agregar más cosas de pago. No sirve agregar más personajes. No sirve agregar más escenarios. Si no arreglan el online. Por ejemplo. Tienen que mejorar las cosas. No agregar. Solo contenido de pago. ¿Para qué vas a pagar más? Se dice. Vamos a hacer. Ya notaron a la mejor. Que tienen que hacer algo. Para atraer a más gente. Que todavía no está jugando Xenoverse 2. ¿Qué van a hacer? Pues. A ver. ¿Qué se les ocurre? Yo espero. Con el corazón. Que sea algo. Que mejore 10 veces Xenoverse 2. Yo espero. La verdad. Que sea algo. Que me haga jugarlo. Todos los días. Con mucha emoción. Yo cambiaría muchas cosas. Mira. Por ejemplo. Haría que las misiones secundarias. Dieran medallas TP. También. ¿Ok? Creo que sería un requisito. Que las misiones secundarias. Dieran medallas TP. ¿Por qué? Porque. Estás desperdiciándolas. No dan nada. Las misiones secundarias. Una vez las pasas. Ya no dan nada. En cambio. Si quieres revivirlas. Divertirte. Al mismo tiempo. Que ganas medallas TP. Haces misiones secundarias. Eso sería interesante. Agregar. Medallas TP. A las misiones secundarias. Agregar más cosas. Más eventos. Y más cosas. Para hacer en Conton City. Aparte de lo de las figuras. Que ya dejen eso de las figuras. En paz. Las historias de las figuras. Que si. Sigan agregando figuras. Si. Pero de momento. Deja descansar eso. Y ponte a trabajar. En lo que. Es por lo que la gente. Se compró el juego. Por el sistema de juego. Que la gente. Se decidió comprarse el juego. No lo hicieron. Por el modo héroes de coliseo. Ni de broma. Crea eventos. En los cuales. Algunas misiones. Ahí en Conton City. Eso llama la atención. Crea que. Que haya. Más avatares. ¿Cómo se dicen? Pues. Sí avatares. De que los controla. La computadora. Vaya. Incluso. Si pudieran. Me gustaría. Que agregaran una. Subida a la dificultad. Que haya todavía. Un poco más de dificultad. Eso sería muy bonito. La verdad. Para que fuera un poco. Un reto más difícil. Porque creo que. Ganarle al nivel más difícil. De Dragon Ball Xenoverse 2. No es muy complicado. No lo es. Entonces. Si hay muchas. Cosas por mejorar. Creo que ya. Muchos de ustedes. Lo saben. Creo que ya. Muchos de ustedes. Se lo imaginan. Y creo que. Muchos de ustedes. Quedaron muy decepcionados. Después de enterarse. De que la nueva etapa. De Xenoverse 2. Pues. No nos la dijeron. O sea. Lo que nos dijeron es. Prepara tu dinero. Porque vamos a. Darte más cosas. Para comprar. Pero. Yo la verdad. No sé. Qué tan malo sea. Que siempre compremos. Los DLC. Yo la verdad. Soy muy fan de Dragon Ball. Si me sacan. Un nuevo DLC. De Chaos. Bailando el Cha Cha Cha. A lo mejor lo compro. Soy demasiado fan de Dragon Ball. Pero yo trato de darles. Mi opinión. Con respecto a esto. Fighters. Es superior a Xenoverse 2. Sé que te duele. Pero es superior. Y mientras tú sigas diciendo. Que Xenoverse 2. Es superior a Fighters. Vas a quedarte con una calidad. Terrible. Si Xenoverse 2. Tuviera unas cuantas cosas. Unas cuantas mejoras. Sería superior. Sin duda. A Fighters. Pero no lo es. Amigos. No lo es. Fíjate. Yo hice una peca. Pequeña prueba. Lo quería dejar. Para el final del video. De ver. Que tan. Ciegos. Los deja Xenoverse 2. En cuanto al fanatismo. Y puse una. Pregunta obvia. Una pregunta. Que tiene una respuesta. Obvia. Que no se necesita. Ser el mejor observador. Del mundo. Que Jiren. Se ve mejor. El de Dragon Ball Xenoverse 2. O el de Dragon Ball Fighters. Esta respuesta. Es obvia. Jiren de Dragon Ball Fighters. Se ve 35 mil. Veces mejor. Que el de Dragon Ball Xenoverse 2. Que está horrible. Está horrible. De hecho. Fue lo peor que me pasó. No. Perdón. Lo peor que me pasó. Que creo que también. Es algo que podrían arreglar. Porque hay gente. Que con mods. Con mods. Lo hizo mejor. Arreglar. La ropa de. Black Goku. De hecho. Hay un montón de ropas. Que quedan muy mal. En el juego. Te hacen ver. Extremadamente gordos. Se ven muy mal. Acomodadas. Hay gente. Que con mods. Hace que se vean. Mucho mejor. Las ropas. Porque Bandai Namco. No puede hacer eso. La ropa de Black Goku. Te hace ver horrible. Yo. Lo más que esperaba. Aparte de Jiren. Antes de que conociera a Jiren. Lo que esperaba yo. Era que la ropa de Goku. Saliera en Xenoverse 2. Cuando la vi. De Black Goku. Perdón. Cuando la vi. Me dio un asco. De verdad. Nunca. Nunca. Me la volví a poner. Me la puse la primera vez. Y dije. No mames. Que asco. Mi personaje. No era gordo. Mi personaje. De hecho. Creo que era lo más delgado. Que se podía hacer en Xenoverse 2. Y parecía que había comido. Un pavo entero. De navidad. Y muchas. Muchas papas fritas. Se veía horrible. Y con unos brazos. Tan flacos. Que daba lástima. ¿Por qué demonios. Hicieron eso? No hacen bien las cosas. Si tú me dices mañana. Oye. En Dragon Ball FighterZ. Van a agregar trajes alternativos. ¿Qué pensaría yo? Wow. Van a ser impresionantes. Si me dices. Mañana van a agregar más ropas. En Xenoverse. Lo primero que digo es. Ay. Y ojalá no la arruinen. Porque así es. Lo siento. Pero. ¿Cómo te digo? Que no. No hacen las cosas bien. Casi nunca. Literalmente. Un 20% de las personas. Dijeron. Que el Jiren de Dragon Ball Xenoverse 2. Era mejor que el de Dragon Ball FighterZ. 20%. Y me parece muchísimo. De casi 300 personas que votaron. ¿A ti? ¿Te parece que eso no es fanatismo? Yo. La verdad. A mí. Sale un mejor juego que FighterZ. Es que mucha gente cree que yo. Me casé con FighterZ ya. Que cree que ya para mí lo mejor es FighterZ. Y no va a existir nada mejor. No. De hecho. Si el nuevo juego de Dragon Ball. Me muestra un gameplay. Que me enganche más que FighterZ. Voy a decir que es mejor. De hecho. Creo que el nuevo juego de Dragon Ball. Podría ser mejor que FighterZ. Podría. Le hace falta. Pues. Mostrarnos. Cómo va a ser. Pero podría llegar a ser mejor que FighterZ. Al menos en el grado de entretenimiento. Yo se los digo. Si llega a pasar eso. Lo voy a decir. Pero no puedo decir cosas buenas de un juego. Que te engañó. Es la palabra. Te engañó. Haciéndote creer que iba a mejorar. Creando un segundo juego. Y te trajo el primer juego disfrazado del segundo. Con muy pocos añadidos. Y sin mejorar el online. Que era uno de los principales problemas de Xenoverse. Uno. Nunca lo arreglaron. Y desde hace. Ya casi un año. Que nos dijeron que lo iban a arreglar. Que iban a arreglar el nuevo. Digo. Que iban a arreglar el online. Y no han hecho nada todavía. De hecho ya ni volvieron a hablar. De que iban a arreglar el online. Entonces. ¿Quieres que confíe en esas personas? Hasta no ver no creer. Si lo hacen bien. Voy a dejar claro. Esta parte. Si llegan a subir. Algo al juego. Que mejore mucho el juego. Y cambie las cosas. Yo voy a decir que mejoró. Cuando han hecho bien las cosas. Se los he festejado. Cuando metieron el modo héroes de coliseo. Les dije que fue una muy buena idea. Y que estuvo muy bien. Ok. Entonces. Cuando hacen las cosas bien. Lo admito. Y se los digo. No crean que yo odio Xenoverse 2. Lo que yo más quiero. Es que Xenoverse 2. Sea uno de los mejores juegos de Dragon Ball. Para mí. Cualquier cosa de Dragon Ball. Que sea buena. Es lo mejor para mí. Entonces no odio Xenoverse 2. Odio que no lo hagan bien. Por eso pido todo el tiempo. Que lo mejoren. Que lo mejoren. Que lo mejoren. ¿Quién le hace más daño a Xenoverse 2? Yo que les digo. Lo que hay de malo con el juego. O ustedes que se conforman. Y que ya por eso ya no. No se ve ni lejos. Dragon Ball Xenoverse 3. Ustedes que se compraron todos los DLC. Y después de que alguien critica un DLC como Jiren. Que se ve horrible. Lo critican y se enojan. ¿Quién está más mal? Entonces. ¿De quién es la culpa que todavía no salga Xenoverse 3? ¿Mía? ¿O de esas personas? No lo sé Rick. Así que bueno amigos. Pues ahí está. Opinión de lo que dijeron de Dragon Ball Xenoverse 2. Queja. Decepción. Así que mientras no den información. Pues quejense también ustedes. Para que al menos se esfuercen por sacarla rápido. O al menos hacerla muy bien. Hasta la próxima. Cuídense y bye.